Música Música ¿Cómo están queridas hermanitas y hermanitos de todas partes del mundo? Desde PISAC, Cusco, Perú, desde nuestra comunidad educativa Cuscausay, les enviamos nuestros saludos, no sin antes agradecer a cada uno de ustedes con mucho cariño y mucho afecto por el acompañamiento que nos brindan en nuestra campaña llamada En Medio. También compartirles nuestra inmensa alegría ya que llegamos a cumplir nuestra meta. Sin embargo, continuaremos con nuestra campaña abierta y así poder tener los recursos para poder acompañar en nuestros proyectos al próximo año 2021. Finalmente, transmitirles y enviarles mucha energía positiva y mucha fuerza en estos tiempos tan difíciles que nos toca atravesar. Pues desde acá, desde la cultura andina, vemos que la vida sufre cambios, transformaciones y estamos seguros y con mucha confianza y optimismo que todo esto pasará. Muchas gracias nuevamente, de corazón, desde Cuscausay, Urpiay, Soncoyay. Gracias. 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 Gracias.